Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. De tal manera que toda la noche estoy aquí para inspirarte, para mostrarte que la disciplina es lo que puede hacerte lograr tus sueños. Hoy voy a hablar de el negocio más eficiente, cómo hacer que tu negocio sea mucho más eficiente. Ojalá te guste, ojalá te sirva la información y sobre todo empieza a implementarla. Antes que nada, como siempre, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Déjame todos los comentarios, dudas que tengas aquí debajo de este video porque vamos a poder interactuar, comunicarnos, disfrutar de esto que es el Club de la Mente. De romper el récord Guinness, de leer mil libros en mil días. Además de eso, como siempre, comparte la transmisión porque si la compartes nos ayudas a llegar a más personas. Y segundo, al final de la transmisión hacemos una pregunta y si respondes correctamente a la pregunta puedes llevarte uno de nuestros cinco libros gratis. El libro de Millonario de los Veinte, Millonarios en Internet, El Gallo Borracho, Vivir con Éxito, Factor Éxito, Cinco, cualquiera de estos libros puede ser tuyo. Sí, comparte la transmisión y respondes de manera correcta a la pregunta del día. Hoy vamos a hablar de cómo hacer tu negocio más eficiente. Si tú tienes un negocio, déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Dime de qué tipo de negocio estamos hablando y si hoy estás operando o no de una manera inteligente y por qué. Te voy a dar tips fundamentales para que hagas tu negocio más eficiente y por lo tanto más rentable. Porque sabes, la razón de rentabilidad de un negocio es que sus procedimientos sean los más simples y eficientes que hay. Porque muchísimas veces tú tienes un buen producto, tienes un buen marketing, tienes gente y lo estás vendiendo, pero como tus procesos son lentos, tus procesos son inadecuados, entonces vas perdiendo recursos. Cada vez que tienes malos procedimientos, estás perdiendo recursos. Es un aprendizaje que no he tenido verdaderamente por experiencia propia, perdiendo dinero, te lo puedo decir, perdiendo miles de dólares. He aprendido esto por experiencia, saber que si tú no tienes bien organizados tus procesos, estás tirando tus recursos a la basura. Vamos a mandar saludos rápidamente, mientras tanto déjame tus comentarios, hazme tus preguntas al respecto de cómo hacer tu negocio más eficiente. Si ves un negocio rentable, estás viendo un negocio eficiente. Saludos Mario Martínez, Adrián Hurtado, gracias por compartir. Luis García, Paloma Vallarta, Herubiel, Adrián Hurtado, otra vez Julián, ¿cómo estás? Antonieta, Herubiel, saludos. Felipe, Diego Fernando desde Colombia, dice Adrián, quiere el libro Millón a los 20, Robert Velásquez, Verónica, Julián Bermúdez. Somos un spa vehicular, wow, fabuloso, sí somos rentables, dice Julián. Saludos desde Bolivia, Moriz, aquí estoy observándote, dice Robert, gracias y gracias a todos por compartir esta transmisión. Cristian Ronald se está conectando por allá. Este libro, de hecho, voy a decir siempre los títulos de los libros para que mucha gente no pregunte después porque están diciendo, hey, ¿qué libros estás leyendo? Pues voy a decirlos en un momento de la transmisión. La máquina eficiente de Dantar Osterwal. La máquina eficiente de Dantar Osterwal. El autor de este libro está hablando al respecto de Harley Davidson, Motor Company, si tú lo has escuchado, estamos hablando de Harley Davidson, la famosa empresa que vende las motocicletas estas donde van hombres con chaquetas de cuero y con el pelo largo y así, y es famoso, todos quieren tener una motocicleta Harley Davidson, seguramente has escuchado esa marca y déjame saber si has escuchado o no has escuchado de esa marca y qué opinas al respecto, porque de eso se trata, entender si verdaderamente estamos modelando un negocio rentable o no, porque de qué te sirve saber que existe negocio si no es rentable, hay negocios famosos que están quebrados, hay negocios famosos que son tremendamente rentables, tremendamente rentables. Entonces, sigue a los que están teniendo éxito, sigue a los que son rentables, sigue a los que están ganando, sigue a los que están avanzando. ¿Conoces Harley Davidson, la empresa de motos, sí o no? ¿Te parece una empresa atractiva o no te parece una empresa atractiva? Pues bueno, Harley Davidson, la verdad, ha sobrevivido con pura innovación, innovación cultural y social, te lo puedo decir. Se convirtió en una filosofía de vida, dice Antonieta, claro, salud Leonardo, ¿cómo estás? Preguntas de optimización y eficiencia de procesos, es lo que pueden hacer hoy, eficiencia de procesos es rentabilidad, anótalo, 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 eficiencia de procesos es igual a rentabilidad, quieres ser más rentable, haz que tus procesos sean más eficientes, más simples, más rápidos, más baratos, más disciplinados, sí, si son procesos de personas, anota eso, quieres hacer tu negocio más rentable, mejora tu eficiencia, es decir, haz más con menos recursos. Muchísimas veces en la vida nosotros escuchamos gente que está diciendo, no, ¿por qué quieres usar pocos recursos si se trata de ser abundantes? Ser abundantes no significa tirar dinero, tirar dinero significa ser tontos. En alguna ocasión le estaba hablando, estaba comentando que he escuchado que dicen, hey, si tú quieres no leer la parte derecha de los menús y que no te importe cuánto cuesten los productos, y le digo, hey, ¿verdaderamente crees que eso es un beneficio? Porque eso es ser tonto, eso es no tener conciencia de la importancia del dinero. Alguien dice, que no te importe el lado derecho del menú, por supuesto que me va a importar, si es lo único que importa, el precio del producto, si está muy caro no lo compro, ¿por qué? Porque se trata de hacer eficientes los recursos. Ese es el gran secreto para rentabilizar. ¿Tú crees que gastando de más vas a rentabilizar un negocio? Claramente no, y eso es si eres empresa o si eres individual. Mucha gente dice, hay que ser abundantes, y ser abundantes no significa quemar dinero, no significa ser tontos con el uso del dinero, señores. Y veo que les está dando risa a muchos de ustedes, sé que eso no les pasa a ustedes, les pasa a otros, pero para que lo tengan en cuenta. Antonieta dice, su público es más bien adulto, hombres maduros, aparentemente exitosos, con un gran poder adquisitivo. Gracias, Antonieta, por esos buenos comentarios y gracias por compartir. Harley Davidson está totalmente y constantemente en cambio. Por ahí se siguen riendo, chicos. ¿Quién de ustedes sabe que lo que estoy diciendo es cierto? ¿Quién de ustedes sabe que hay que aprender a utilizar menos recursos y hacer más actividades con esos recursos, en vez de lo contrario? Bueno, entonces, siguiente punto, fundamental. Christian dice que sí está de acuerdo, por supuesto, por supuesto. Gracias, chicos. Las empresas que pasan resolviendo emergencias a la larga fracasarán. Las empresas que pasan resolviendo emergencias a la larga fracasarán. Y esto es un gran ejemplo. Dime si alguna vez te ha pasado que tú te levantas en la mañana y te suena el teléfono y te dice, bueno, tienes que hacer esta actividad y tú vas para un lado y luego llegas a eso y apenas estás terminando y ya te escriben en un WhatsApp y empiezas a hacer la otra actividad que te solicitaron aquí. Y luego ves el chat de Facebook y ahí hay otra actividad y vas a hacer otra actividad. Y luego te tocan la puerta de la oficina y te dicen que hagas otra cosa. Y pasas el día entero, y lo he dicho muchas veces, a merced de otros. Como empresario debes evitar a toda costa eso. Hay días que yo, se me hace bastante complicado llegar a manejarlo así y a pesar de eso estoy constantemente trabajando para ser el dueño de mi productividad, el dueño de mi tiempo. Y no con eso me refiero a lo que dicen de ser el dueño de tu tiempo y tú elegir lo que haces, sino que verdaderamente, si tú no aprendes a controlar las actividades que son importantes en tu negocio y solo te vas por las urgentes, hemos oído eso, urgentes, importantes, urgentes, no importantes y te dicen, haz primero las urgentes. Error grande. No tienes que hacer primero las actividades urgentes, tienes que hacer las actividades que son más importantes porque normalmente las actividades urgentes son actividades que otros te están imponiendo. Entonces, claro, tienes que salir de todo urgente, sí, pero va a haber cosas urgentes siempre. Siempre va a haber cosas urgentes, siempre va a haber un depósito que hacer, siempre va a haber una llamada que hacer, siempre va a haber un cliente que está tocando la puerta y que quiere que lo atiendas. Pero si tú quieres y eres el dueño del negocio, debes enfocarte en las cosas importantes en el largo plazo. Anótalo. Importantes en el largo plazo. No me contestar una llamada, ni hacer un depósito, ni nada de eso. Eso lo puedes postergar para después o acumular en un solo espacio de tiempo, que es lo que muchos no hacen. Puedes hacer el depósito, voy para allá. Después voy a, tengo que ir a traer otro, voy para allá. Y vienes y vas, y vienes y vas. Y ni haces tu trabajo, ni haces las actividades. Normalmente, la manera más productiva de hacer esto es juntar todo en un solo espacio de tiempo. Juntar todas las actividades urgentes en un solo espacio de tiempo y posteriormente, al final del día, por ejemplo, hacer esas actividades urgentes. Y todo el día pasar haciendo las actividades que verdaderamente van a hacer crecer tu negocio. Y quiero que reflexiones un momento en qué hiciste el día de hoy. Piensa, ¿qué hiciste el día de hoy en tu negocio? ¿Hiciste actividades urgentes o hiciste actividades importantes para el largo plazo y el crecimiento de tu negocio? Déjame saber aquí debajo en los comentarios, ¿qué tipo de cosas hiciste? ¿Hiciste alguna llamada de alguien que conociste? ¿Saliste quizás a comer con algunos amigos? Y no estoy diciendo que esas cosas estén mal, para nada, puedes hacerlas. Pero una vez, una vez has concluido con las actividades que hacen crecer tu negocio. O sencillamente decir, bueno, hoy no voy a crecer mi negocio. Pero lo que no está tan correcto es que tú digas, estoy siendo un empresario, estoy creciendo un negocio. Y lo que hayas pasado haciéndose a recibir llamadas, responder lo que te dice tu asistente, hablar con clientes nuevos que llegaron a tocar la puerta y que tú no esperabas, salir a comer con amigos o ir a una conferencia o algo por el estilo. Eso no es crecer tu negocio. Crecer tu negocio es crear los procedimientos, los productos, los sistemas que van a hacer que tu empresa opere de la mejor manera. Entonces, diferencia bien entre trabajar en tu negocio o trabajar dentro de tu negocio. Muchos son empleados de su negocio. El gran secreto es todo el tiempo pasar. Yo muchas veces te lo puedo decir, soy empleado de mi negocio. Porque alguien no lo hace y digo, ok, lo hago yo. ¿Sí? O hay algo que sencillamente requiero hacer para que todo opere en la cadena de producción, por así decirlo. Lo hago. Pero no debería estar en esas partes. Debería estar exclusivamente encima. Exclusivamente trabajando en las estrategias de negocio. Eso es lo ideal. Incluso a tamaños grandes de empresas, hay empresas grandes que conozco, en donde los gerentes terminan haciendo el trabajo de los empleados. Porque se desesperan, porque no lo hacen bien. Y no es ese su trabajo. El trabajo de un gerente, por ejemplo, es dirigir. Por eso les llaman directores. Porque dirigen. Pero hay muchos directores que son ejecutores. Ellos hacen las tareas, en vez de dirigir a los que tienen que estar haciendo las tareas. Así que apréntete eso. Siguiente. El éxito corporativo depende del desarrollo consistente de nuevos productos. Nuevos productos. Anota eso. Crear nuevos productos. Y te hago la pregunta y la reflexión. Últimamente, ¿cuántos productos nuevos has agregado a tu proceso de ventas? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Últimamente, en los últimos seis meses, ¿cuántos productos nuevos has agregado a todo tu proceso de ventas? En toda tu empresa. Porque el éxito corporativo depende de desarrollar consistentemente nuevos productos. Te lo puedo decir en nuestra empresa. Ahora vienen a mi mente nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos en los últimos seis meses. Estás hablando de prácticamente, o más bien, de un producto nuevo que ingresas al mercado cada mes. ¿Qué significa? Que tú tienes una base de ingresos. Digamos, ganas 100 dólares al día. 100 dólares al día es la rentabilidad de tu negocio. Y de pronto, ingresas un nuevo producto al mercado. ¿Sabes qué genera eso? Que vas a generar, durante un tiempo, 300 dólares al día. Y luego, va a volver a establecerse en 110 dólares al día. 120 dólares al día. Luego de esto, el siguiente mes, lanzas un nuevo producto al mercado. Y empiezas a generar 300 dólares al día por un tiempo. Y luego, bajas a 150 dólares al día. Y así, vas aumentando la cantidad de ingresos que genera tu empresa. Pero vas a necesitar estar en constante adición de productos a tu negocio. Por ejemplo, Julián dice, 10 productos complementarios a los procesos que llegan a conservar cada superficie tratada. Perfecto, Julián. Agregar productos. Tú has agregado 10 productos. Eso me encanta. Porque seguramente te hace ganar más dinero. Es sencillo. Acuérdense que solo hay 3 maneras de incrementar tus ingresos. El primero es conseguir más clientes. Encontrar más gente. El segundo es aumentar la cantidad de monto por cliente. Es decir, cuánto te compra cada uno. Y eso es mediante lanzar productos. Y el otro es aumentar la frecuencia de compra del cliente. Es decir, que si antes se compraba cada año, que te compre cada 6 meses, cada 3 meses. Son las únicas 3 maneras de generar ingresos. Y si te das cuenta, todas se pueden conseguir a través de agregar más productos a tu catálogo. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres hacer más rentable tu negocio? Agrega más productos a tu catálogo. Siguiente. La planeación y la ejecución de proyectos debe ser suficientemente flexible para responder a lo inesperado. Yo creo que muchos sí están en esa capacidad, pero mantengan el enfoque. Mantengan el enfoque todo el tiempo. Sin embargo, debe existir una planeación, una organización, una ejecución disciplinada. Lo voy a repetir. Planeación, organización, ejecución disciplinada. Antes de hacer algo, piénsalo. Antes de hacer algo, piénsalo. ¿Sí? Antes de hacer algo, diseñalo. Antes de hacer algo, prepáralo. Así que vas a necesitar pensar, diseñar, organizar y ejecutar. O preparar, ¿no? Diseñar. Primero pensar, diseñar, organizar y ejecutar. No es nada más hacer, 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 hacer. Porque entonces es error, 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 error. Y eso es lo que sucede muchas veces. El empresario no medita suficiente su proyecto. Y no se trata de ser perfeccionista, pero sí de planificar cada una de las actividades que vas a ejecutar. Gracias y saludos a todos, chicos, por compartirlo. Entonces, ¿qué más? La gente talentosa, este me cantó. La gente talentosa no puede vencer un sistema defectuoso. Y un sistema es solo tan efectivo como su liderazgo. Puedes tener el mejor equipo de personas. Pero un mal sistema, y no va a funcionar. Si tienes un mal sistema, una mala organización, puedes tener la mejor gente que no van a entender qué están haciendo. Experiencia propia. Y siguiente, puedes tener el mejor sistema, una maquinaria perfecta, pero gente no muy efectiva y tampoco va a servir. Es como si le dieras un Ferrari a alguien que no sabe manejar. O el caso contrario, puedes tener a la mejor gente. Puedes tener a un motociclista o a un corredor ganador de los premios de tal. Pero le das una bicicleta. Tampoco funciona. Debes tener a la gente correcta y los sistemas correctos. Normalmente, no tenemos ninguno de los dos. La mayoría de negocios no tienen ni gente correcta ni sistemas correctos. Y después se está preguntando por qué no es rentable. Y la representación visual mejora la comunicación. Una cosa que puedes hacer para ser más rentable tu negocio ya, es mejorar la manera en la que se ven tus productos. La manera en la que se ven tus servicios. La manera en la que se ve absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la representación visual es comunicación. Definitivamente algo muy, muy importante que debes saber. Pero bueno chicos, la maquinaria eficiente. He dado varios tips, espero que te hayan funcionado y servido, para hacer negocios bastante rentables. He dado varios tips para hacer negocios más rentables de lo que los estás haciendo hoy en día. Y ahora vamos a preguntar, ¿quién quiere ganar un libro gratis? Si quieres ganar un libro gratis, déjame debajo el comentario. Yo quiero el libro y dime cuál quieres. Si quieres millonario a los 20, millonario en internet, factor éxito, vivir con éxito o el gallo borracho. Simplemente déjamelo en los comentarios cuál de estos libros deseas. Segundo paso, comparte esta transmisión. Y tercer paso, responde a la pregunta que te voy a hacer a continuación. Responde a la pregunta que te voy a hacer a continuación. Acuérdate que sólo la primera persona que responda correctamente es quien se va a ganar este libro totalmente gratis. Yo quiero millonario a los 20, dice Mario. Vamos a ver quién más quiere el libro totalmente gratis. Y vamos a ver quién es el primero en responder de manera correcta a este programa. La pregunta del día es bastante sencilla y es, ¿cuál es el secreto para que una empresa sea mucho más rentable? ¿Cuál es el secreto para que una empresa sea mucho más rentable? Si quieres incrementar la rentabilidad de un negocio, si quieres incrementar la rentabilidad de un negocio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Crear nuevos productos, dice Adrián. Procesos organizados. Eficiencia en los procesos. Antonieta, felicitaciones una vez más. Parece que tú eres quien presta más atención y estás más lista a todos los comentarios que hacemos. La rentabilidad se logra con eficiencia en los procesos. Claro, Antonieta. Bueno, con todo el conocimiento que has recibido, yo creo que nada más te hace falta conjugarlo todo y ejecutarlo para poder hacer un negocio tremendamente rentable. ¿Le puedes dar el permiso a otra persona por Otis? Bueno chicos, estamos en contacto, ya lo saben. El Club de la Mente todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mi reto es leer mil libros en mil días, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que bueno, comparto la transmisión una vez más para que lleguemos a más personas. Y nos vemos mañana con un nuevo libro en el Club de la Mente.